Saludos gremio, espero que les estén pasando muy bien Voy a hacer un video lo más corto posible Para indicarles o mostrarles como es la forma rápida de cumplir con los 600 tickets Y prácticamente hacer todas las actividades diarias del gremio Primero decirles que yo cambié mi horario de reinicio Que normalmente está para medianoche, lo pasé para las 7 pm Esto por conveniencia, ya que entonces media hora después del reinicio de actividades del gremio O sea de los tickets Puedo hacer mis actividades diarias y al mismo tiempo contribuir con los tickets Para la redundancia Entrando aquí en el juego ya directamente como pueden ver Lo primero que tengo es la reclamación de las recompensas de acceso diario Las reclamo Y vamos a verificar como pueden ver también Lo muy importante es que a este momento de iniciar las actividades A las 7 pm Tenga la mayor cantidad de monedas de energía por decirlo así De los 4 tipos Como pueden ver tengo 115, 109, 144 y 122 Hagamos una revisión también de ver cuántos cristales vamos a gastar Tengo 1483 en este momento Entonces para empezar son las 7 y 41 en mi hora Para que tomemos más o menos en cuenta cuánto es el tiempo que me va a tomar Chequeemos por aquí Que no he hecho aún, no me he ganado ni un solo ticket Entonces como la idea es hacerlo en el menor tiempo posible La primera misión que voy a hacer es la misión de asaltos Ya se me perdió Que sería esta, drena de escuadrones Porque esa tiene un reinicio de creo que eran 5 minutos Entonces como aquí lo que apremia es el factor tiempo No voy a hacer la batalla Sino que voy a A Este A terminarla aquí inmediatamente La abandono Entonces ya hice una misión Me queda una pendiente dentro de 10 minutos Tengo 10 minutos para hacer el resto de actividades diarias Hago guerra galáctica Que se supone que ya todos la pueden simular Listo Ya hice guerra galáctica Voy a proceder a la tienda Que tengo que por lo menos comprar una Ok, ya compré la tienda Me voy para cargamentos Que tengo que hacer creo que son 4 compras Que exigen por lo menos mínimo dentro de las actividades diarias Entonces voy a hacer mis 4 compras Las que son con Dinerito Que no nos cuesta prácticamente nada 1 2 3 Hice 4 compras Muy bien, ya cumplí con las compras Voy a hacer desafíos Que tengo que hacer 2 Ya lo cumplí Me vamos para naves Voy a hacer naves en este momento Desafío de flotas Que es lo que me interesa Hago el desafío Perfecto, ya lo hice Y ahora si voy a gastar entonces las 4 energías Voy a gastar la energía de modificadores Que por aquí me interesa gastarle a este personaje Creo que era Si a este personaje Entonces voy a buscar aquí a este Que me interesa Conseguirle Mejorar ese modificador Mejorar ese modificador Ya se lo gasté Creo que hice lo suficiente No lo hice suficiente Bueno, no importa Ya gasté esa energía Voy a gastar mi energía de cantina Que es la que yo le llamo la naranja Por si la identifican con color En este caso la estoy gastando en este personaje Esto es para cumplir los requisitos diarios Recuerden muy importante también Que para los tickets Únicamente se consiguen con energía de cantina Esta naranja Y la energía normal esta amarilla Voy a, ahora si Gastar la energía normal Que en mi caso es dándole a este amigo Buscando fragmentos Ok Ya lo hice por ahí Voy con el otro amigo Este no Porque este es de cantina Voy con este personaje Recuerden que quiero cumplir con los tiquetes Entonces voy a simular Aquí ya gasto 50 cristales Tomen nota Estoy gastando 50 cristales por aquí apenas Gasté 50 Voy a gastar esta de una vez Y como me interesa Compré con los 600 tickets Entonces voy a comprar aquí Estaría gastando 75 Seguimos sumando 50 más Son 125 cristales Listo Y voy a irme a este otro personaje Ya perdí la cuenta de cuantos cristales Ahorita chequeamos Gasto 25 más Perdón Compro las 50 Y vamos a chequear como estamos Voy a misiones Empiezo a cobrar O reclamar los premios De las misiones diarias Como pueden ver Me falta una de escuadrones Y una de flotas Que no la he hecho La voy a hacer de una vez Igual no me interesa Hacer la batalla Porque aquí lo que apremia Es el factor tiempo Tomando o suponiendo De que ustedes no tienen tiempo O de que no tenemos tiempo Para estar en el juego O no disponemos de mucho tiempo Para estar en el juego Ok Cobro esa misión Me faltan a más una Que posiblemente no está lista Voy a chequear tickets 592 Me faltan apenas 10 Puedo esperarme Y los hago al día siguiente Con lo que cobre energía Pero como en este caso Me interesa cumplir todo Suponiendo de que no voy a poder Entrar en el resto del día Entonces voy a sacrificar Un poquito más de cristales En este caso Pues voy a tomar cualquiera Donde quiera gastar Energía amarilla normal O de cantina Y pues voy a proceder A una compra más Aquí es un desperdicio El haber comprado estos Perdón El haber gastado estos 100 cristales Obviamente Si yo puedo entrar Al día siguiente Pues me ahorro esa compra Entonces vamos a ver Ya cumplí con mis 600 tickets Y vamos a ver Si ya puedo hacer la emisión Me faltan 5 minutos Pues no voy a esperar 5 minutos en el video Ya sabemos que esperamos Estos 5 minutos Llevo 6 minutos grabando Así que en cuestión De 10 minutos Hago todas mis actividades diarias Y cumplo con los 600 tickets O sea que Invertir 10 minutos De tu tiempo Y cumples con todo Voy a esperar Que pase este tiempo Y continúo con el video Bueno y regresamos Con el video Ya pasaron los 5 o 6 minutos Ya puedo hacer La segunda batalla Perdón Requerida para la Actividad diaria Igual Este voy a hacer cualquiera Porque no la voy a terminar Recalco que aquí El factor tiempo Es lo que importa Hacer las actividades En el menor tiempo posible Entonces la abandono Si la quiero abandonar Regreso a la pantalla Inicial del juego Cobro el premio De la actividad diaria Actividad diaria Recompensa por terminar Las actividades Y listo Termine todas las misiones Diarias del juego Completé mis 600 tickets En cuestión de sus 10 12 minutos A lo mucho Y pues eso es todo No recuerdo Cuanto tenía de cristales Al inicio La verdad se me olvidó Pero creo que no fue mucho Lo que se gastó Si acaso unos 150 Exagerando 200 cristales Que no cuesta nada Hacerlos Y pues espero que les sea De utilidad Y de incentivo Para que no tengan Escusa Del por qué no hacen Las actividades O principalmente Por qué no hacen Los 600 tickets Nos vemos en el chat De whatsapp O en el juego Saludos 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 Saludos